Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad y tus caricias te hacen confesar Si tú estrenas y tienes nuevo amor, yo te he enseñado el arte de amar Dime a mí, por favor, quién está enseñando tanto de eso Siempre que te pregunto, me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, yo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad y tus caricias te hacen confesar Si tú estrenas y tienes nuevo amor, yo te he enseñado el arte de amar Dime a mí, por favor, quién te ha enseñado tanto de eso Siempre que te pregunto, me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, yo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando chiquitita Ay chiquitita, ay 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 A la baile, a la baile Ay, suena del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando Estudia, trabaja La mano arriba, la mano arriba